¿Qué onda carnales? Pues aquí estoy ya, pero ahora con una sección nueva carnales, un canal de fútbol que hable de fútbol, pues no debe dejar pasar el top 5 de golazos o de jugazos, de lo que ustedes quieran, pero debe haber un top 5 de algo bien macizo, pero pues yo les traigo el top 5 de golazos que para mi parecer fueron golazos ya sea de antaño, en la actualidad o de todos los tiempos, pues más bien, pero pues bueno, pues vamos a verlos carnales, no los voy a enumerar porque son los 5 goles que a mi me gustaron en este volumen 1, no los voy a enumerar porque quiero que ustedes en los comentarios me digan, este debió haber sido el número 1 y este el número 5, así que pues vamos a darle rápido a buscarme, metí un clavado en internet para ver los mejores goles y un poco de la historia del gol en ese momento y del jugador ahí, entonces vamos a verlo raza, aquí empieza el top 5 de los golazos más fregones míos, y este golazo carnales, la neta, mis compas colombianos, yo creo que lo ven y lloran todavía, porque vean como se desata la jugada aquí de una jugada donde Alemania viene al frente, la roban y aquí el pibe valderrama, es imperdible el pibe valderrama, no la melena que lo hacía característico, y aquí vean el pase, y vean aquí la definición carnales, es un golazo de Freddy Rincón en el mundial de Italia 90, donde Colombia ahí le hace un gol a Alemania, vamos a ver ahorita la repetición, la jugada del robo, pero la definición de Freddy Rincón compas, la neta, fue de grande, de crack señores, porque no se apresuró, venían tocando, 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 abriendo, abriendo, y la definición tenía que ser de la misma manera, con un golpe suave, con un golpe de lujo carnales, la verdad, vean aquí vamos a ver más de cerca, aquí se la pasa el pibe, Freddy Rincón, vean al arquero, y vean el toque suave, y caño, o guacha, o túnel, como le quieran llamar, vean nomás, ese toque suave entre los pies, es un auténtico golazo de la selección Colombia, en el mundial de Italia 90, a una selección poderosa en esos tiempos, Alemania, es un golazo, los colombianos, la verdad, yo creo que, como les dije ahorita, lo ven, y van a estar llorando por ver ese poema de gol, carnales, un golazo, y carnales, el siguiente gol sucedió en la liga mexicana, la verdad, yo lo vi en vivo este gol, que a continuación les voy a mostrar, es una obra de arte señores, es una ingeniería como se realizó este gol, pero vamos a verlo carnales, vamos a verlo, quienes no lo vieron compas, no saben del gol, que van a ver a continuación compas, y era América contra Toluca, aquí, Vicente Sánchez se la pasaba, bueno, voy a dejar una reacción, y luego viene Rojas, y se lo quitan, viene Cardoso, vean, y toca para Siña, no hay fuera de lugar, Cardoso la tiene, toca para Siña, Rafa, tiro, Cardoso, es un golazo, carnales, es un golazo, como jugada de ajedrez, compa, como lo quieran ver, es un golazo de Cardoso, la verdad, quienes vimos este gol en vivo, nos quedamos con la boca abierta, porque jamás, honestamente, jamás, habíamos visto un gol colectivo de esa manera, en el fútbol mexicano, la verdad, ese Toluca era imparable, la verdad, bueno, ya en los últimos tiempos del Toluca, pero, tenían a Cardoso, el goleador, el máximo goleador que ha tenido la liga mexicana, y aquí estamos viendo, la verdad, como se orquestó toda la jugada, todo fue perfecto, y además, se llevó una goleada, el equipo del América, un golazo, la verdad, mi respeto para Cardoso y compañía, nos hacen ver este gol, y nos levantamos del asiento por la obra maestra, los trazos, todo fue muy bien, Cardoso culmina la jugada que él empezó, bueno, más atrás, Vicente Sánchez, pero ese brinco a la defensa, donde empieza a orquestar, y ya lo vieron, carnales, un golazo. Y el siguiente gol, carnales, grábense, grábense, carnales, la neta, grábense, o tatúense el nombre de Mauricio Cataldo, Mauricio Cataldo, carnales, van a ver el, para mí, compas, el mejor gol que he visto en el mundo, la verdad, es un golazo, esto sucedió en Chile, donde se enfrentaba la U de Concepción, y la U de Chile, vamos a verlo, compas. Y aquí está, carnales, vean nomás, como Cataldo sacaba ese balón con un, y vean nomás, es un golazo, carnales, había visto muchos goles de Rabona, pero este, carnal, este, compas, es un golazo, que la verdad, mi compa, apagó las luces del estadio, se fue, se retiró del fútbol, porque dijo, ya no van a ver otra cosa mejor que esta, porque efectivamente, es un golazo, la neta, yo creo que el país de Chile, le tiene que dar pensión vitalicia, carnal, a este vato, y a toda su descendencia, compas, porque es un golazo, por como sale avante de la jugada, como le pica la bola al defensor, se abre por la banda, y él, no sé, la verdad, no sé si la practicó todo el año, o desde que nació, pero vio la portería, vio al portero, vio la posibilidad de hacerla, y la concretó, carnales, Cataldo, vean, aquí la repetición, vean, aquí, o sea, y este, carnal, no es en un juego de exhibición, esto sucedió en los cuartos de final, estaban empatados, los dos equipos estaban empatados, creo que a tres goles, tiempo extra, y Mauricio Cataldo, vean, aquí como vamos a ver, de Rabona, y el arquero, nadie se esperaba ese tiro, nadie se lo imaginaba, ni, vean, o sea, que tenía en la cabeza, Mauricio Cataldo, cuando hizo este golazo, la verdad, volteó a ver ahí, a un juego, todavía la hace como Ronaldinho, así que, volteó para un lado, pero el disparo va para otro, es un golazo, la verdad, Mauricio Cataldo, de veras, yo creo que eres extraterrestre, carnal, yo no sé cómo dijiste, voy a hacer este gol, en un partido tan cerrado, en un partido, tan importante, y lo hiciste, carnal, es un golazo, el mejor gol, pones la vara muy alta, yo creo que, nadie te lo va a superar, es un auténtico gol, de maestro, compadre, esto sucedió en Chile, allá por el 2003, si no me equivoco, confirmando mis cuentas, pero, no importa, en qué tiempo haya sido, no lo van a volver a superar, ese golazo, la verdad, un auténtico gol, el 15 de julio del 2003, sucedió, este golazo, de Mauricio Cataldo, y el siguiente gol, carnal, es de un defensa, que la verdad, es el mejor del mundo, el que más fuerte, le pega la bola, y al que solamente, le salen golazos, de larga distancia, ya, ya lo vieron, es Roberto Carlos, un golazo aquí, lo vamos a ver, compas, ahí es, vean cómo se abre, por la banda izquierda, el gol imposible, de Roberto Carlos, un auténtico golazo, donde, todo mundo esperaba, un centro de Roberto Carlos, y él dice, no señores, yo voy a tirar a gol, la verdad, le pega la bola, con una potencia, hace la comba, el portero jamás, se imaginó, que eso iba a suceder, como después, vamos a ver a Barté, en algún momento, este portero del Tenerife, también dijo, qué pasó, Roberto Carlos, su potencia, es un auténtico gol, ángulo cerrado, toda la complejidad del mundo, y aún así, Roberto Carlos, el señor Roberto Carlos, está en mi top 5 de goles, de los mejores goles, y van a seguir, viendo goles de Roberto Carlos, porque es uno de mis futbolistas favoritos, de todos los tiempos, y el siguiente gol, carnales, la neta, es un golazo, de otro brasileño, señores, de Bruno Pérez, un partido de la Serie A, allá en Italia, era la Juve, contra el Torino, vamos a verlo, carnales, vean aquí, como este brasileño, agarró, el honguito del Mario Bros, me voy por la banda, Vidal dijo, mejor ni le alcanzo, porque, me va a dar un tirón, y vean el tirazo, que sacó, Bruno Pérez, es un auténtico golazo, por como, él mismo, se crea la jugada, compas, él mismo, sale a recuperar el balón, él se va por la banda, dice, yo mejor, fuego solo, me da risa la cara de Vidal, como hace el esfuerzo, dice, no lo voy a alcanzar, mejor que se vaya, y saca un riflazo, que la verdad, la jugada, yo creo que es medio gol, como corre, como sale, desde donde sale, compas, vean desde donde viene saliendo aquí, Bruno Pérez, ahí desde, desde su portería, a Vidal ahí, dice, mejor me salgo de aquí, porque no lo voy a alcanzar, y saca el riflazo, al ángulo, es un golazo, la verdad, por la potencia, en sus piernas, por como él, mismo, viene haciendo, su jugada, él tejió su jugada, y él dijo, yo la robé, yo salgo de mi cancha, es mi balón, y yo voy a hacer un golazo, la verdad, un auténtico golazo, donde el Torino, le clava, un magistral gol, a la Juve, un brasileño, otro brasileño, que no nos queda mal, carnales, pues carnales, como les dije, este es mi top 5, de golazos, ustedes pondrán el orden, en cual debe ir en el primero, y cual debe ir en el último, cual no debe haber aparecido, carnales, pero este es mi top 5 de golazos, recomiéndeme, carnales, que goles, quieren que pongamos, en esta lista, de top 5 de golazos, para comentarlos, y para recordar, un poco, sobre, esas jugadas, o esos jugadores, o esos goles, carnales, nos estamos viendo, en otras video reacciones, y obviamente, en esta nueva sección, de golazos, en el mundo, carnales, Dios me los bendiga, raza, nos vemos, ¡Gracias!